5 a 4, la pizarra a favor del equipo azul se acerca al equipo de los famosos a una victoria de empate en el marcador general. A continuación por los famosos, la leona de España, Estefanía Humada, y por los contendientes, la mexicana de Colorado, Alejandra Barrio. ¡Concentrados! ¡Listas! ¡3, 2, 1! Estefanía Humada buscando el empate en la pizarra. ¡Vamos muy bien! ¡Está ya de rápido! Paso a paso, escuchando las indicaciones. ¡Escuchen los sonidos del circuito! Estamos en todas las redes sociales como arrobaxatronestadosunidos y usted puede opinar utilizando el hashtag hexatronEEU, hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes. Hay dos batallas, dos mundos. El de Katherine y Yoridana y el de Alejandra y Estefanía. Vayan a hexatronEEU.com y van a ver todas las reacciones, van a conocer qué pasó en la convivencia, qué está pasando con la cabeza de cada uno de los atletas. ¡Salen del túnel! Y ahora sí, buscará Estefanía el empate en la pizarra. Alejandra quiere evitarlo. Se ha puesto bueno la batalla. Se recortan las distancias. Estefanía quiere colocar el quinto punto. ¡Lanza Estefanía! ¡Tranquilidad! ¡Revienta Estefanía! ¡Revienta Alejandra! ¡Falla Alejandra! Están iguales. Trabaja Estefanía en la parte intermedia. ¡Revienta! ¡Casi cae el empate! ¡Estuvo cerca! ¡Falla Alejandra! ¡Revienta Alejandra Estefanía por el empate! ¡Ahí está! ¡Llegó el empate! ¡Claro que sí! ¡Llegó el empate! ¡Llegó el empate y lo celebra con Cotter y Barbo el que venía acompañándole! ¡Dándole indicaciones! ¡5 a 5 la pizarra! ¡Cómo se puso el juego por la permanencia! ¡5 a 5 la pizarra! ¡Se puso bueno el juego por la permanencia en este domingo de eliminación! ¡Cerrando la semana número 6! A continuación, por los famosos, el Samurai de New Jersey, Douglas Castillo y por los contendientes, el de Fontana, California, Joridán Martín. ¡Concentrados! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Peste atención, querida familia! ¡Vamos llegando a un momento de la competencia cumbre! ¡Un momento importante! ¡Vamos, vamos, vamos adelante ya! ¡Seguirán las eliminaciones! ¡El universo de atletas se reduce! ¡Ese grupo de atletas es más pequeño cada vez! ¡Hoy se retiran dos! ¡Vamos muy bien, tú! ¡Y estamos buscando ocho atletas que se van a enfrentar entre sí! ¡Cuatro hombres, cuatro mujeres! ¡Y de allí saldrá un hermoso y selecto grupo de dos mujeres y dos caballeros que van a seguir adelante por sus sueños. ¡Vamos, vamos, vamos! Y se van a unir al grupo de todos estrellas All Stars en esta temporada para buscar 200 mil dólares un hombre y una mujer. Así es la competencia de sorpresiva y de apasionante. ¡Cerramos con todo, papá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Llega primero Douglas! ¡Ahora sí, papá! Vamos a ver si Joridán utiliza la potencia o la colocación. ¡Dura esa palanca es dura, papá! ¡Duglas lanza! ¡Duglas falla! ¡Duglas! ¡Duglas falla! Joridán se prepara el zurdo, lanza con potencia, revienta las dosas. ¡No se ven los espéricos! ¡Muy bien! ¡Lanza! ¡Está bien! ¡Vaya! ¡Revienta Douglas! ¡Estamos iguales! ¡Necesito pierna, Douglas! ¡Vamos! ¡Vaya, Douglas! ¡Duglas! ¡Allí está! ¡Seis a cinco la pizarra a favor del equipo rojo! ¡Nunca se rindió! ¡El Samurai! ¡El Hombre de los Sables! ¡Y la pizarra 6 a 5 a favor del equipo de los famosos!